Saludos, finaliza el 2023. Importantes acciones de la salud pública destinadas a la madre y al niño marcaron este año. Difíciles circunstancias en cuanto a medicamentos, insumos, recursos humanos pusieron a prueba la sostenibilidad de estos servicios. El trabajo anual sostenido del programa materno infantil en las Tunas conduce a la revitalización de los hogares maternos con un acompañamiento en la gestación. Se logran indicadores de muerte materna por debajo de los reportados a nivel nacional. Se perfiló la atención especializada con la apertura de la consulta perinatal y en cada área de salud de la provincia se dispone de consultas de lactancia materna. Entre los puntos más significativos, estadísticas provinciales reflejan que el embarazo en la adolescencia ha disminuido con respecto al año anterior. Un nacimiento es símbolo de vida, de esperanza. Recibamos así también el 2024. Soy Natasha Díaz-Bardón y le deseo que en familia y con salud pase usted un feliz fin de año.